¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo? Estamos juntos para los marplatenses y para un grupo de artistas que nos están acompañando, que van a formar parte de la primera muestra. Recordemos que este museo abrirá sus puertas ya al gran público a partir de los últimos días de diciembre. Ya en estos días se termina como ustedes ven la obra y ahora vamos a recorrer lo que sin duda, como lo estaba diciendo Karina y el entusiasmo que el gobernador D'Arne Scioli tiene por esto y que compartimos con el Intendente, con Gustavo, es porque este es un nuevo faro, un gran faro que va a tener la provincia de Buenos Aires que como sabemos las grandes ciudades, las provincias de las grandes ciudades dan saltos porque a algunos locos se les ocurren buenas locuras. Haber hecho esto acá, en el momento que decidió el gobernador Scioli hacerlo, hacer lo que sin duda y no lo estoy exagerando, la obra de patrimonio cultural más importante que hoy tiene la Argentina, el único museo, único en serio, el único museo público pensado desde sus bases como tal. No es una incorporación de una casa, muy buenos museos que tiene la Argentina, pero que son adecuaciones. Este es un museo y ustedes lo van a ver con la última tecnología, con una altura que va a permitir obras de gran porte, envergadura, como no lo hay en la Argentina. Hecho por un concurso transparente, lo que también es para subrayar. Muy orgullosa de que la provincia pueda hacer obras de esta magnitud y en un lugar tan importante como Mar del Plata que recibe mucho turismo durante el verano, así que esto va a ser un lugar de visita muy bueno para los turistas. Este mismo procedimiento, el del concurso, va a ser el que determine, esta es la instrucción claramente que me dio el gobernador, que nos parece estupenda, y el que determine la dirección de las autoridades de este museo. Así que lo que vamos a ver en pocos minutos más, no solamente es un nuevo museo de arte contemporáneo, es uno de los grandes faros culturales que va a tener la Argentina.